Hola, sigo buscando un gran empanado para el pollo. Vamos a probar una nueva versión a ver qué os parece. Como veis tenemos las alitas de pollo troceadas, las ponemos en un bol, salpimentamos y vamos a añadir un poco de leche en polvo para añadir proteínas al exterior. De este paso se puede prescindir. Mezclamos bien y las vamos a hacer al vapor. Las ponemos en la cestita, ponemos algo más de un dedo de agua en la olla rápida, ponemos el pollo, cerramos y cuando coja presión lo vamos a dejar 8 minutos. De esta manera la fritura final será solo para que se fría el empanado. Mientras, en un bol ponemos el pan rallado, el ajo en polvo, sal, pimienta y para dar un toque de aroma un poco de orégano. Mezclamos bien y reservamos. Con el pollo ya listo vamos a mezclar la harina y la cerveza. Lo batimos bien y no importa que queden grumos porque con la fritura estallarán y darán un punto crujiente. Ya veis que la olla ha perdido la presión. Retiramos el pollo y lo volcamos sobre la mezcla. Removemos bien y ahora lo vamos a empanar. Y una vez está bien empanado, lo freímos en abundante aceite de oliva. Simplemente hasta que coja un buen color. Y esto es así de fácil. Vamos a la mesa. Vaya dosis me he hecho. Tremenda, ¿verdad? Bueno, vamos a probar a ver qué tal. Ya veis, crujientísimo. Sabroso. Sabroso. Predomina un poco el rebozado exterior, el ajo en polvo y el pan rallado. No ha perdido mucho sabor hecho al vapor. Está rico, la verdad. Muy bueno. A medida que vas comiendo se van integrando los demás sabores. La leche en polvo no se nota. No hay un sabor lácteo. Está muy hecho por dentro. O sea, está hecho del todo. Está bien hecho del todo. Mantiene jugosidad. Es decir, no está pasado ni está seco. Así que, oye, pues se va perfeccionando la cosa. Espero que vaya bien. ¡Hasta luego!